Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar un recorrido, un breve recorrido en el Club de Ajedrez Valladolid. De acuerdo a la descripción que se encuentra en la página oficial del Club de Ajedrez Valladolid, se encuentra arriba de Tendejón Carla. Enseguida vamos a mostrar un poco del club, y esperando, pues les agrade bastante la visita. En este momento lo estamos haciendo un poquito noche, sí, sí lo estamos haciendo un poquito noche, porque la verdad tenemos varias actividades contempladas que hacer, y justamente el Club de Ajedrez Valladolid y las actividades, tanto las clases como lo que son los torneos, las actividades, las hacemos en el segundo piso. Yo digo ya los hacemos porque aquí ya me entregaron la parte de iniciación, una pequeña pulserita del Club de Ajedrez Valladolid, se los voy a mostrar un tantito y muy rapidito, que es esta. Y bueno, por aquí ya nos ganó Michi, ya entró muy rápido. Y este aquí lo tenemos rapidito, como está por aquí. Ahorita ya vamos ingresando. Vamos a ver algunos artículos y algunas cosas que se encuentran dentro del club. Pero ahorita tenemos por aquí a la presidenta actual, Carla. A ver, vamos por aquí. Vente, Carlita. Maestra Carla, ¿cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, bienvenida, Carol. Muchas gracias, maestra Carla. Bueno, aquí yo les comentaba que se encuentra en el segundo piso del tendejón Carla. Pero de igual manera nos puedes comentar cómo pueden hacer las personas para llegar. Ahorita vamos a hacer el recorrido del club. Entonces, si gustas, ¿nos puedes apoyar con esa parte? Sí, nos encontramos en la calle 35 por 48, número 210, Colonia Candelaria, en Valladolid, Yucatán, México. Es la planta alta, como dice Carol, de una pequeña tienda llamada Carla. Ok, excelente. Ok, se encuentra en la zona centro, ¿verdad, maestra Carla? Sí, Colonia Candelaria, que está muy cerca del centro. Estamos a tres cuadras del ADO. Ah, excelente. Maestra, bueno, bueno, hace unos días hemos visto que acaban de incluir el logo. ¿Nos puedes contar un poquito de ello y ahorita empezamos el recorrido? Claro. Acá se encuentra. Cuéntanos, maestra, un poquito de ello. Aquí tenemos nuestro logo oficial. Lo realizó un tío mío recientemente durante esta pandemia. También pudo realizar el frente de nuestra entrada. Solamente pues ahorita ya cegaron la tienda, por lo tanto no hay luz para poder enseñárselos. Pero ya ha sido publicado en nuestra página del Club de Ajedrez Valladolid. Excelente, maestra. La verdad que quiero mostrarles muy rápido a todos como todas las cosas que tienen aquí en el club. Pero vamos a ir poco a poco comentarles que el Club de Ajedrez Valladolid ya lleva cerca de un año. Así que lo que les estamos mostrando de igual manera son algunos recuerdos y algunas actividades de los jóvenes que han realizado, sus alumnos y compañeros del club también. Cuéntanos un poquito, maestro. Voy a voltear la cámara para que nos apoyes mostrando un poquito y nos vayas comentando un poquito de ello. Bueno, aquí tenemos una pequeña colección de tableros. Tenemos tableros de cristal, de plástico, de varios diseños. También tenemos tableros regionales o tradicionales como de la cultura olmeca. También hemos adquirido recientemente uno de la maya. Y también estamos exhibiendo algunas fotos de personas que han visitado Valladolid. Por ejemplo, tenemos aquí la primera fotografía. Ahí es una exhibición de simultánea, sin pequeño curso, que nos dio el maestro Mario Figueroa Vial, que es un entrenador cubano muy conocido en el estado de Yucatán y en Cuba, que tristemente falleció hace unos años. Excelente, maestra. Muchas gracias por compartirnos ese bello recuerdo con el maestro. Aquí tienen su recuerdo, el recuerdo de cuando visitó el club. Como ya mencionó la maestra, pues realizaron unas pequeñas simultáneas. ¿Se encuentran cuatro en esta parte? Me comentaba la maestra, porque recién acaban también de darle su pintadita nuevamente, su retoque. Lo que pasa es que tenemos un año sin actividades dentro del club por motivos de la pandemia. Además, recibimos tres huracanes en el mismo mes por aquí. Y pues eso también nos dejó algunos daños como inundaciones, humedad. Y pues hemos estado trabajando para corregir esos pequeños daños. Y bueno, hemos tratado de arreglarlo lo mejor posible, pues para la visita de la maestra Carol y el del maestro Oscar Luna. Excelente. Muchas gracias, maestra. Realmente que nosotros de repente nos encontramos emocionados. La maestra Carla me decía, no, Carol, realmente le hace falta mucho al club y así. Pero yo veo y yo con ver los recuerdos, aunque de repente están polveaditos, pues normal. Este, ya saben que el polvo es donde quiera, quiere siempre entrar. Este, pero miren, también les queremos mostrar, este, maestra me ayuda, está teniendo igual este. Sí. A ver si quieren se puede poner acá. Y yo les voy a voltear. Voy a voltearles la cámara para que la maestra les muestre algunos dibujos de sus estudiantes. Que bien, si por bien, también nos ha mostrado por ahí, los voy a dar aquí cerquitas. Nos ha mostrado, este, algunos recuerdos, algunas actividades que han realizado sus estudiantes. Sí. Estos dibujos fueron realizados por los alumnos de la Escuela Secundaria Luis Humberto Montreal Oster, del municipio de Chema, Yucatán, que es donde yo estoy elaborando como maestra de secundaria con especialidad de matemáticas. Hicimos un concurso y, bueno, quisimos recordar sus dibujos para presentarlos en el club y que todos nuestros visitantes los vean. Sí, claro, que todos los puedan admirar. Ahora, estos se encontraban pegados, este, nada más que con un retoquito, los tuvimos que bajar poquito. Este, sí. Oh, qué bien, Genel. ¿Te ayuda? Sí. Oh, y este maestra, cuéntanos. Aquí hay un lapicero artesanal, se lo hizo un pariente, un amigo de Quintana Roo. Este, el detalle es impresionante y por eso solamente está en exhibición. Vemos que es un caballo hecho con puro hilo. Luego está bordado con la cuadrícula del ajedrez y además dice club de ajedrez Valladolid. Entonces, es algo que no, no podemos estar andando solo así y, y por eso está. Maestra, ¿recuerdas el nombre de la persona que realizó tan bello, bello trabajo? No, la verdad no. Lo que sí recuerdo es que hizo, este, también un peo. Es un pariente de nuestro compañero César May. Ah, muy bien, excelente. Muchas gracias, maestra. Vamos a pasar enseguida a visualizar algunos otros artículos que tienen en la parte de enfrente. Ahí vamos. Ok. Aquí tenemos en exhibición algunos trofeos que ha realizado el padre de un compañero del club, como mencionaron en la entrevista anterior. También tenemos algunos trofeos que hemos ganado en torneos locales y torneos externos. Y más amiguita hay un reconocimiento de parte del ayuntamiento que me otorgaron en el mes de la mujer, como vallisoletana ferias, por promocionar el ajedrez y por todas las actividades que estamos realizando. Maestra, en el evento, en el concurso que realizaron, este, le, me comentaba hace un momento a la maestra que de repente uno le saca algunas cositas más de, de que las llevaron a comer. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, maestra. Sí, es un evento que realizan en el mes de marzo, ya se hizo hace poquito, y en donde nos, donde consienten a estas 10 mujeres que seleccionan como vallisoletanas de 10, en donde hay una ceremonia con personalidades del ayuntamiento, mujeres de excelente trayectoria, podría decir, y también nos complacen con comidas regionales. Me dieron 5 pases para ese evento, y bueno, pues llevé a mi madre, mi pase, y también aproveché para llevarme a 3 mamás del club, porque pues ellas también son vallisoletanas de 10, y pues por ellas también tengo ese reconocimiento, que es promocionar ajedrez. Claro que sí, las madres también son promotoras, porque, bueno, aquí, aunque la maestra es la que les enseña el ajedrez, las mamás forman parte de ese vínculo, siempre lo he dicho, la parte psicológica es muy importante, pero de los padres en general. Maestra, ya el maestro ahorita, César nos comentaba un poco de las piezas, pero yo creo que tú tienes un poquito más de recuerdo, más vívido. ¿Nos puedes contar un poquito de estos recuerditos que tienen por aquí? Bueno, aquí tenemos piezas de varios tamaños, este me lo regaló el compañero César en un cumpleaños, también tenemos un rey que nos regaló un promotor de ajedrez, este Felipe Carrillo Puerto, también hemos adquirido piezas en la tienda de diagonales, aquí tenemos un caballo que le hemos dado un toque, ahora sí que, más moderno, que fue un trofeo que gané en un torneo local, también hemos intentado crear nuestros propios trofeos, porque nos gusta premiar a nuestros niños, ustedes lo han visto en que realizamos torneos de niña, que también nos encanta dar pequeños premios, para incentivar y motivar la participación. Entonces, estos maestros, como comenta, ustedes realizan los propios trofeos. Este nosotros lo hicimos, es solo yeso. Voy a voltearlo poquito. Sí, usamos... Espero no romperlo de repente. Usamos un molde de un caballo de Troya, que se encuentra en la llave ahorita, aquí nosotros y los cortamos y lo calizamos. Ese es un caballo de Troya, es de plástico, dentro de ese caballo venían unas piezas de plástico. ¿Piezas de plástico? Y bueno, me regalaron varios así, y los usé de moldes para crear trofeos así. Este lo conservamos como un adorno, pero en realidad ya hemos dado varios de ellos en algunos torneos. Excelente. Por ahí atrás, ese me encanta, maestra. Por ahí creo que habré visto alguno en un post que tienes, una copita de cartón. Cuéntanos un poquito de ellos, ¿los hacen los chicos, los haces tú? Cuéntanos un poquito de esas actividades. Este es un trofeo de cartón que realizamos en una de las clases del club, con el grupo 1, porque no solamente les enseñamos ajedrez y también juegan, sino que también los ponemos a crear, a desarrollar habilidades, y bueno, eso es algo que igual les encanta a nuestros chicos. Excelente, maestra. Un trofeo allá que obtuve el año pasado, antes de la pandemia, en la ciudad de Tisimín. También tenemos por ahí atrás una cajita de unos chocolates de ajedrez. No, no me hubieras dicho, maestra, ya me los quiero comer. No, no tienen los chocolates, ya no los comieron. Ya, ya fueron. Es solo la caja. Este, lo hace un chef, creo, de Cancún, y ha estado organizando torneos con piensas de chocolate. Entonces... Siento el torneo, el famoso torneo de ajedrez de chocolate. Excelente. Por aquí también vi esta, esta pequeña, esta actividad que realizaste con tus alumnos. Voy a reacomodarlo para que realmente se aprecie un poquito más, que aunque de repente uno puede llegar a pensar que es algo sencillo, pero para los chicos es algo, pues, muy bonito, porque ellos están, ¿cómo dicen al día? Se ponen al día con su caricatura favorita, en este caso Toy Story. Revisan alguna actividad. Y bueno, por aquí, también tienen... Voy a mostrar tantito, nada más que aquí les comento si se encuentran algunas medallitas por aquí. Sí, ahí tenemos medallas de participación y también medallas que hemos ganado en algunos eventos, como la Wadi, el Modesto Castellón, el Torre Rapeto, torneos de vaca, y tenemos acá uno de... El torneo de Alejandro Preve de la Ciudad de Mérida. Muy bien, excelente. Bueno, ahorita en este pequeño corte comercial, quiero comentarles que la maestra Carla Castro tiene el club de ajedrez Valladolid muy cerca a Chichen Itza. Maestra, cuéntanos, más o menos, ¿cuánto tiempo es lo que se llevan de recorrido de aquí a Chichen Itza? Para las personas que de igual manera se encuentren cercanas, tal vez ahorita en este tiempo la maestra pues sí nos brindó la oportunidad a las personas en Karol Chess y Academia de Jerez Valladolid a visitar el club. La maestra Carla y yo hicimos una amistad muy bonita, entonces, pues a veces, como dicen, el amor de repente puede llegar a ser un poquito más grande y pues nos abrió este espacio. Tal vez tú que se encuentran con un pensamiento de venir en un año, en dos años, a un Carlos Torre o a un torneo cerca de Yucatán en Progreso o anden cerca de Chichen Itza o en Mérida, pues en un futuro dénse la oportunidad de visitar el club de ajedrez Valladolid, contacten por aquí a la maestra Carla Castro, que actualmente, como les comentaba, es la presidenta del club de ajedrez Valladolid. Como siempre le digo, es una excelente promotora, maestra. Tiene unas ideas muy bonitas para promocionar el ajedrez. Ahorita les queremos mostrar esto tan precioso que esta maestra nos ayuda a estar dándole un modelito. Vamos a voltear por aquí. Bueno, ahí tenemos un caballo. Se parece un poquito más a un caballo de mar. Esta es una piñata que nos donó una compañera del club, que se llama Soraya, para la posada de hace dos años, pero les gustó tanto a los niños que no la quisieron romper y compramos una piñata más sencilla y este se quedó como un bonito adorno para nuestro club. Excelente, maestra. Sí, yo que lo vi, dije yo, qué bonita caballita, está hermosa, está más que preciosa. Y bueno, por aquí también queremos mostrar, se encuentran unas piezas de ajedrez gigantes. La verdad que no nos dio el tiempo suficiente para acomodarles las piezas de ajedrez gigantes. De repente estas suelen ser, pues que se empolvan de repente y sacar todas de las bolsas suele ser un poquito difícil. Pero sí queremos mostrarles un poquito de estas piezas tan bonitas que están por aquí. Las colocamos en la parte inferior de la mesa. Pero cuéntanos un poco, maestra, de qué actividades llevan a cabo con su ajedrez gigante. Bueno, este tablero nos lo consiguió un promotor, que nosotros empezamos mucho, falleció hace años, que es Alfredo Coniche Medina. Con este tablero nosotros hacemos demostraciones en escuelas, en torneos y bueno, también lo usamos ahora sí que como adorno en nuestras actividades. Y podemos continuar a la mesa, aquí tenemos algunos adornitos también que podrán encontrar en el club cuando nos visite. Esto es un tablero, ahora sí que regional. Este es de la cultura olmeca, acá están los famosos caosones. La cultura olmeca, pues es una cultura de México por la zona de Tabasco. Este tablero me lo gané en un torneo local y nos lo dio el licenciado Odolfo Escalante como parte de los premios. Excelente, hermoso premio. Sí. Aquí tenemos algunos tazones que hemos adquirido en algunos eventos. Tenemos el primero que es una taza de la Copa Progreso. Famoso torneo conocido ya en el estado de Yucatán. Maestra, en los torneos, perdón que la interrumpa, pero de repente esas preguntas me llaman mucho la atención y pienso, ¿será que a alguien más se le ocurre esa pregunta? Los torneos de la Copa Progreso regularmente los realizaban cada año, cada seis meses. ¿Cómo es que se lleva a cabo este evento? Ese torneo se lleva cada año en el mes de julio durante las vacaciones de verano. Llevan como seis años realizándolo, coordenado por el licenciado Daniel Zacarías. Y bueno, es un torneo FIDE, por lo tanto ya tiene mucho prestigio a nivel nacional. Y bueno, junto a ella hay una taza del famoso torneo internacional, el Carlos Teodoro Capeto. Este es del 2016. Pero han venido muchos ajedrecistas a ese torneo, ese torneo más famoso de todo el país. Sí, maestra, no quiero sonar tan remombante, pero no solo de todo el país, sino a nivel latinoamericano. Yo lo considero eso de los más organizados y créanme que es uno de los motivos por los que me ha llamado muchísimo la atención el trabajo que llevan aquí en Yucatán, el evento con tantísimas personas que asisten al evento. Tan organizado y pues bueno, por aquí se encuentra. Vamos a seguir revisando un poquito las piezas. Se cerra todo durante la entrevista del maestro César. Nos hemos dado, este, ¿cómo dices Carlita? Con un, una sorpresa, una sorpresa. Cuéntanos maestra. Aquí tenemos unas piezas que también hemos usado en algunos, ¿cómo se dice? En algunos torneos, sobre todo en el tradicional del Peniche Medina. Tenemos este, estos torfeos que adquirimos con un precio más accesible. Que hemos estado dando en algunos de nuestros eventos a nuestros niños. Excelente. Aquí tenemos una que es una caballita y de ese lado hay un, ahora sí, con un caballo. Un patrito. Sí. Ok. Ay, qué precioso está. Ahorita lo vamos a mostrar. Tenemos nuestros cubrebocas que mandamos a hacer por esta pandemia también, que ya están listos para usar el próximo jueves 18, de 5 a 7, para la simultánea contigo, o sea, con la maestra Carol Chess, en el Centro Cultural del Agro. Y hasta el momento ya llevamos 13 inscritos. Excelente maestra. También tenemos las medallitas que se las vamos a otorgar a todos los participantes. Como ve, dice 2020, pues por la pandemia no pudimos realizar nuestras actividades. Estas medallas iban a servir para el campeonato de Valladolid, pero creemos que esta es una gran ocasión para usarlas. Muy bien, muchas gracias maestra. Por aquí también se encuentra otro trofeito. Cuéntanos un poquito de ellos si gustas. Este trofeo es de un compañero del club. Algunos compañeros que han premiado también han dejado esos recuerdos aquí para que está a la vista de nuestros visitantes. Y de ese lado está un reloj que ahora sí que es una veliquia para nosotros. Ese reloj nos lo trajo nuestro compañero César, que fue un regalo del maestro Víctor Salazar, quien fue uno de los primeros promotores de ajedrez en Valladolid, y Catán. Excelente maestra. Bueno, ahorita vamos a recorrer. Si gustas, me voy a voltear tantito para mostrarles esto tan bonito. ¿Quieres ponte los por acá? Tienen un... Vamos a volteárselos un poquito. Y la maestra Carla nos va a apoyar mostrándonos un poquito este cuadro para enmarcar algunas fotografías, algunos torneos. Este es el techo de unicel, maestra, ¿verdad? Sí. Este cuadro lo realizó una prima mía, que también es miembro del club, que me apoya más que nada en los diseños de los eventos. Ella es Katia Kach. Y bueno, nos ha servido ahora sí que para unas fotografías muy importantes, y sobre todo cuando nos visitan las personalidades. Recibimos hace dos años a un promotor de la Ciudad de México, César Elorza. Hemos recibido también al gran maestro Hermes Espinosa, al maestro internacional César Zuluaga, al candidato maestro Yigli Hernández, colombiano y viven reinosa. También hemos recibido al candidato maestro Gonzalo Navarrete, y varios ajedrecistas destacados del estado de Yucatán. Y pues también tenemos abiertas las puertas del club para recibir ahora sí que a cualquier ajedrecista que nos quiera visitar. Muchas gracias, maestra. Aquí de forma muy rapidita vamos a mostrar este... viene aquí un pizarróncito. Vamos a dar un recorrido. Esta aula en donde estamos, voy a tratar de girar rápido, de en donde nos encontramos. Se encontraba regularmente aquí las clases de ajedrez para los chiquitos, para los más chiquitos, ¿verdad, maestra? Sí, para chicos de 5 años a 16. El pizarrón, pues ya saben, sirve para las clases de ajedrez, y además lo aprovecho para dar asesorías de matemáticas. Las sillas que tenemos, la mayoría son donadas por padres de familia, lo mismo que las cortinas, y muchos artículos del club. El club ha surgido de recursos que... de eventos que hemos trabajado, y de donaciones de ahora sí que de personas que aman el ajedrez, y que les gusta el trabajo que estamos realizando. Excelente, maestra, muchísimas gracias. De forma muy rápida, de nada, porque ya no tenemos foco en la parte de acá, pero voy a mostrárselos de todos modos, porque ya saben que nuestro lente, si llega, llegó ya con ustedes, se encuentra una pequeña salita. A ver, voy así, si alcanzo, si alcanzo. En esta sala, ¿nos puedes comentar un poco, maestra? Esta sala también es una donación, es la sala de espera de los padres de familia, de los niños pequeños que, pues como hacen una hora o dos horas, los esperan sus papás aquí. Y de ese lado tenemos una habitación que está en proceso de construcción para nuestros visitantes, o sea, le estamos arreglando. Ah, excelente, maestra. Y en la parte de acá se encuentra la oficina especial, el baño. Excelente, maestra, muchas gracias. Este, ese es nuestro otro espacio, al fondo a la izquierda. Y bueno, por aquí vamos a mostrar de forma muy rápida y rápida, este por aquí. Ese es nuestro primer reconocimiento. Nos lo otorgó el club de ajedrez Bobby Fischer de TCMIM. Nosotros, los primeros eventos que realizamos fueron en conjunto con un club muy cercano aquí. Y bueno, ese reconocimiento lo quisimos exhibir de esa forma porque nos parece que es muy importante. Es uno de los primeros, es el primero que obtuvimos. Excelente, maestra, muchas gracias. Hay un periódico mural que lo adornamos con fotos. Ah, ok. Sí, en este, me imagino como para colocar este. Sí, eso se cierra, es un triptico. Excelente, maestra, muchas gracias. ¿Por aquí te ha prendido el aire? Ahí estaba prendido. Bien, bueno, ahorita vamos a, estamos en el área, digamos que donde regularmente daban las clases de los chiquititos, de cinco a qué edad más o menos, maestra? Dieciséis años. También realizamos partidas amistosas para mayores de dieciséis, pero en horarios más tardes. Sí, excelente. Ahorita nos encontramos, ya digamos, como en el otro área en donde se encuentra o donde regularmente llevaban a cabo las actividades con los alumnos más grandes, más destacados. Este, en su caso, los chicos de dieciséis en adelante o los alumnos como de competencia, maestra? Sí, los adultos. Todos los alumnos del club de ajedrez son de competencia, este, solamente que se trabaja diferente y los compañeros también que me apoyan, pues ellos trabajan su forma. Excelente, maestra. Ahorita vamos a voltear. Ay, qué hermosa, no la había visitado. Cuéntanos un poco, maestra, para qué acaba de visualizarlo. Bueno, ese es un cuadro de la gran maestra Susan Polvar. Se nos cayó por el huracán y por eso no tiene el marquito, pero lo queríamos mostrar. Ella nos visitó hace cuatro años, gracias al maestro Javier Herrera, quien la acompañó. La llevamos a nuestro cenote tradicional, el cenote es aquí, que está en el centro de la ciudad. Y también nos autografió algunos tablets, que es este que tenemos exhibido por aquí. Y también próximamente vamos a poner el de Juyifan, que también ya hemos adquirido. Ah, ¿ya tienen por aquí también el de Juyifan? Sí. ¿Falta el marquito nada más, maestra? Sí. Ok, excelente. Por aquí se encuentran algunos otros reconocimientos, que bueno, si bien la maestra ya nos comentó un poco de ello, les otorgaron un reconocimiento al Club de Ajedrez Valladolid. Maestra, en este evento, me recuerdo que fue en el mes de noviembre, ¿qué actividad realizaron cuando les realizaron el reconocimiento? Me parece que fue por ahí una marcha. ¿Qué fue, maestra? Bueno, este reconocimiento nos lo dieron en noviembre y tuvimos que participar en el desfile tradicional del 20 de noviembre como parte del primer contingente. Desfilamos con nuestros niños y también algunos padres de familia nos acompañaron con sus respectivos uniformes. De este lado, hay otro reconocimiento, este, es a mi persona, en el mes de la juventud por promocionar ajedrez, o sea, en el ámbito deportivo. Excelente, maestra. Enseguida, ahorita ya nada más para terminar porque realmente les digo, aquí, si nos damos una estiada al club, podían visualizar todos los tableros, todo el área estaba repleta de niños, bueno, ahora sí que por la contingencia, pues, se han tenido que cerrar bastantes espacios y muchas personas nos hemos visto afectadas por ello. Ahorita vamos a mostrarles un poco del arte que los chicos han realizado y, este, vamos allá. Yo tengo imagen de él. Ok. Este es una pintura que realizaron igual algunos alumnos de la secundaria de Chemash. Esta, esta pintura le llamó la atención a varios periodistas, incluso realizaron notas solamente de esta estructura por la creatividad que presenta, este, una nave espacial llevándose las piezas de ajedrez. Excelente. Es muy llamativo. Por este lado tenemos un cuadro también de un torneo que realizamos en un café de Valladolid. Nosotros buscamos patrocinadores y aliados para continuar con la promoción del ajedrez y este es uno de los principales que hemos adquirido. Es el café del profesor Pitágoras. Excelente maestra, muchas gracias. Y bueno, por aquí se encuentra también, esta está al inicio, como yo les comenté, entramos y entramos al salón donde regularmente están las clases de ajedrez de los pequeñitos, pero ese es el área principal. Cuéntanos un poquito maestra sobre esta fotografía. Esa fotografía es de un evento de asociaciones en donde teníamos que poner stand, había stand de mascotas, stand de plantas, de artículos, se dicen naturalistas, y pusimos ahí un stand de ajedrez y además realizamos un torneo. Los personas que están en la fotografía son los miembros fundadores del Club Ajedrez Valladolid. O sea, ya tiene años esa fotografía, el club pues ya tiene, vamos a cumplir 10 años el próximo 16 de abril, entonces esa fotografía es cuando estábamos más jóvenes. Ya, ya, ya pasó bastante. Maestra, de izquierda a derecha nos puedes comentar los nombres de las personas miembros fundadores del Club Ajedrez Valladolid. Ok, tenemos allá primero a César May, que es el que tuvo la entrevista hace un momento, fue presidente del club durante 6 años, estuvo... La verdad, el primer año fui la presidenta, pero por mi edad era muy pequeña y no podía llevar ese cargo tan importante, además de que pues no podía salir tanto. Entonces, César se tomó ese, ahora sí que esa responsabilidad y después de 6 años por fin consiguió un descansito y ahora yo soy la presidenta que llevamos apenas como 3 años. 3 años, muy bien maestra. Y al siguiente lado, al lado de él está el ingeniero ambiental Joaquín Aguilar, que es el vicepresidente actual del club, él es un gran promotor y una persona destacado en el ámbito ecológico. Y luego estoy yo, estaba en la normal superior en esa foto. Y de último está mi compañero Carlos Noriega, que es el que más se esconde de la publicidad, de la cámara, que es el que más nos apoya en las cuestiones del club. Los torneos online son más coordinados por él, los enlaces, la publicidad, los puntos importantes que no se nos deben de olvidar, lo ve él, así como varias cuestiones de actividades presenciales. Entonces, sí, sí merece un reconocimiento de nuestra parte. Gracias maestra. Bueno, enseguida vamos a pasar ya a una breve despedida y pues agradecer a la maestra Parlys por apoyarnos en este recorrido, que créanme, cuando se realizan este tipo de actividades uno de repente se pone bastante nerviosa, nerviosa, pero con mucho cariño para todos ustedes y maestra, muchísimas gracias. Yo sé que de repente aquí nos ponemos bien serias, pero se merecen ustedes todo el esfuerzo que realmente realiza el Club de Ajedrez Valladolid. Pronto vamos a estar realizando esta actividad. Ya por ahí, pues ya tenemos contemplado un evento en el Centro Cultural. ¿Centro Cultural de Árbol? Sí, Centro Cultural de Árbol. El Árbol. Que es donde hemos estado dando algunas clasecitas de ajedrez, es un espacio abierto y nuestro club no nos es posible porque es un poquito más cerrado y bueno. Es más amplio, es más amplio. Sí, es más amplio, hay más árboles donde está el aire libre y bueno, es más seguro. Y sobrellevarlos, aclararlos. Bueno maestra, pues bueno, nos despedimos mientras tanto de las personitas por aquí que nos encontraron dando unos saludos, como siempre el maestro Alfredo de Texcoco nos manda una felicitación. Rafael Ayala del Club de Ajedrez de Michoacán, de Ajedrez por un propósito, por ahí nos mandaron saludos y pues agradecerte maestra públicamente por recibirme en este espacio en el Club de Ajedrez Valladolid. Cuando yo vi los cubrebocas, créanme que yo quedé fascinada. Imagínense eso en foto ahora, verlos de forma, los bordes, todo como está realizado. Se ve el cariño y el empeño que han estado llevando a cabo para este primer evento presencial. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias por llevar a cabo el ajedrez. Muchas gracias, claro. Bueno, entonces nos despedimos y pues nos vemos en la próxima. Bye, bye.